Papel en blanco y un bolígrafo. Eso es todo lo que necesitó Cindy James para dejar constancia del abismo que gobernaba todo su ser. Noches bajo la luz de una lámpara, escribiendo línea tras línea y dejando plasmado para la eternidad todo un océano de desesperación y locura. Momentos de reflexión absoluta con ella misma, pues el haber compartido sus miedos y lo que presuntamente le ocurría no fue suficiente. ¿Qué ocurre cuando compartir con alguien aquello que te preocupa termina generando absoluta indiferencia? ¿Qué ocurre cuando hablas de tus miedos abiertamente y no hay nadie al otro lado? ¿Cuando vives en una realidad que nadie parece entender ni tampoco preocuparle lo más mínimo? Cuando tu cuerpo es asesinado, parece tirado en una cuneta y en el informe alegan que tu muerte es de origen desconocido. Porque simplemente a nadie le importas. Conozcamos el Cindy James y el misterioso caso del hombre invisible. El 12 de junio de 1944 nacía en Oliver, Canadá, Cindy James, la hija mayor de seis hermanos del matrimonio entre Tilly y Otoji. Desde la niñez, Cindy siempre tuvo la ilusión de llegar a convertirse en enfermera. En 1966 se cumplía su deseo de completar todos sus estudios. Comenzó trabajando con niños discapacitados y posteriormente lo haría como enfermera en el área de pediatría. Sin embargo, no solo se dedicaba a tratar a los niños en las aficiones físicas que estos tenían, sino que su bondad y amabilidad le hizo ir mucho más allá. Tratando también desequilibrios emocionales que podían tener los pequeños que cuidaba durante sus horas de trabajo. Cindy era una mujer adorada por todos y poseía unas cualidades que hacían que todo el mundo se llevara bien con ella. La familia la describía como una chica bondadosa, alegre y llena de vida. El mismo año en que se graduó y comenzó a trabajar como enfermera, conoció en aquel hospital al que sería su futuro marido, el doctor Roy McPease. Nacido en 1926, Roy era 15 años mayor que Cindy. Pero ello no supuso ningún impedimento. De hecho, él se divorciaría de la mujer con quien estaba casado para poder contraer núcleos con Cindy en diciembre del 66. La familia, donde su acuerdo absoluto con el enlace, fue desuida por completo. Otto, el padre de Cindy, no lo consideraba un hombre acorde para su hija y no por la edad, sino por una serie de comportamientos que observó y que hizo levantar sus sospechas hacia las intenciones de aquel hombre, como por ejemplo el hecho de haber falseado su relación con Cindy y no divorciarse con su exmujer, hasta meses antes de que hiciese con su hija. No entendían cómo, por voluntad de la propia Cindy, había decidido ser la amante durante un año entero de Roy. La familia estaba convencida de que Roy se veía como duples mujeres y además le veían como un hombre controlador y extremadamente posesivo. No obstante, todo lo que rodeaba aquel matrimonio parecía de ensueño para Cindy y su felicidad era más que evidente. Haber conocido a Roy y haberse casado con él, había sido para ella uno de los mayores e importantes sucesos de su vida. Pero todo cambiaría años más tarde. El 1 de julio de 1982, Cindy solicitaría el divorcio sin razones y parentes. Manifestó que era de mutuo acuerdo y que todo seguiría siendo igual que había sido hasta el momento, y al parecer, era totalmente cierto. El acuerdo de divorcio se llevó a cabo, pero tal y como Cindy había dicho, nada cambiaría. Las Navidades del 82 al 83 pasaron juntos y siguieron acudiendo a reuniones y eventos. Salían a tomar una copa, a cenar, entre otras actividades que mantendrían durante algunos años más. Sin embargo, la presión que había estado sufriendo Cindy a lo largo de todos estos años haría mellanto comportamiento. Comenzaría a tener apriquecer la ansiedad y su condición mental fue poco a poco deteriorándose. Con su actitud y episodios de gran violencia contra quien fue su marido, a causa de una fuerte discusión, rabia e ira que había estado reprimiendo contra él, Cindy había dejado de sentirse único para Roy. Tras todo el estrés que Cindy estuvo sufriendo durante años, llegaron las hospitalizaciones. Fui ingresada hasta en siete ocasiones por unas supuestas autolesiones que se estaba propiciando. Fueron este tipo de comportamientos los que marcarían un punto de inflexión, cuando el abogado de Roy le aconsejó que rompiese cualquier vínculo con Cindy y con su familia. De tal manera, en 1985 la recomendación se convertiría en realidad y se haría patente la ruptura definitiva entre ambos. Roy rompió cualquier vínculo con la ya su mujer, dejando de verse y de hablar por teléfono. Desde el divorcio, él manifestó que Cindy padecía un desorden de personalidad múltiple y es que al parecer, quiso dejar claros los motivos por los que daba de lado a Cindy para siempre. Una vez se formalizó el divorcio definitivamente, Cindy comenzó a sufrir una serie de llamadas de definitivas. Y es que tras descolgar el teléfono y tras unos segundos de un profundo y espeso silencio, una voz distorsionada sentenciaba la que iba a ser su futura muerte. Posteriormente, podía oírse cómo se colgaba el teléfono y comenzaba el clásico y eterno pitido telefónico tras el verse terminado la llamada. Automáticamente, Cindy puso en conocimiento de las autoridades de Vancouver lo que estaba sucediendo. Ello hizo que de inmediato los cuerpos policiales iniciaran su investigación para ver quién se escondía detrás de aquellas misteriosas y amenazantes llamadas. Durante los siguientes tres meses, la situación fue empeorando cada vez más y es que Cindy manifestaba que por las noches podía escuchar a personas merodeando por su jardín e incluso habían llegado a romper las luces que alumbraban los alrededores. Además, la línea de teléfono de su casa había sido cortada. Sumado todo ello a las inquietantes notas amenazantes que se estaban acumulando en su buzón y expresando de manera detallada cómo sería la muerte que le esperaba. También llegó a encontrarse fotografías en el parabrisas de su coche de cadáveres en familias que imposiblemente se dirigían hacia la morgue. Cada mañana al disfrutar recibía un paquete de carne cruda. Además, una serie de gatos comenzaron a aparecer misteriosamente ahorcados en el árbol de su jardín. Pero no solo eso, sino que en ocasiones también eran dejados sobre el felpudo de la entrada de su casa. Cada una de estas acciones iba acompañada de notas amenazantes con letras recortadas de periódicos y revistas. Cuando Cindy no se encontraba en la vivienda, el supuesto acosador se colaba dentro para romper cada una de las ventanas y destripar los cojines de la casa uno a uno. Misteriosamente, jamás encontró ninguna prueba que pudiera dar pista alguna de quién podría ser aquella persona que estaba dedicándose a perseguir de aquella manera a Cindy. Todo ello derivó en una desconfianza por parte de la policía que investigaba el caso y es que, ¿cómo podía ser que ante tantos hechos repetidos día tras día nadie consiguiera aportar un artigo de luz al cuiso? ¿Cómo era posible que nadie hubiera visto ni siquiera una vez al misterioso sujeto ni hubiera dejado huella alguna tras sus actos? Pese a ello, la policía siguió vigilando a Cindy las 24 horas del día hasta que descubrieron algo que les debería desconfiar de ella por completo. Los investigadores que estaban siguiendo el caso sorprendieron a Cindy peseando a su perra a las horas de la madrugada por las calles completamente desiertas. ¿Cómo podía una mujer que estaba temiendo por su vida un exponerse de primera? Después de los interrogatorios por aquel extraño comportamiento de la mujer la perrita desapareció sólo 24 horas después. Ser hallada, diez meses tarde, estaba un árbol sucia y mensada con sus propias veces. El acus sucia a Cindy parecía ser intermitente y mientras vivía periodos de tiempo donde no recibía ningún tipo de amenaza otros la sumían en una profunda angustia y desesperación. A raíz de todo ello comenzó a escribir un diario donde plasmaría todos sus pensamientos instrumentosos fruto de aquellas experiencias. Todo lo que escribía era penetrante, caos, lleno de angustia y dolor. Su falta de entendimiento ante todo lo que estaba viviendo la llevó a invertir todo el dinero que había ahorrado en un investigador privado. Si Caban, así se llamaría aquel investigador privado que Cindy contrataría, le dio una serie de instrucciones a seguir además de unos aparatos que mantendrían en contacto al investigador con Cindy. No obstante, pronto llegarían también suspechos hacia la propia mujer. O si se dio cuenta de la reticencia de darle información y es que ella tras la desconfianza que había ido adquiriendo poco a poco tan solo le quiso ofrecer aquello que ya tenía en su poder la policía. El investigador decidió, por tanto, hablar con la madre de Cindy directamente para saber cuál era la opinión que tenía sobre su hija y para su sorpresa coincidían. Según la madre de Cindy, ella tenía miedo a las amenazas y estaba guardando demasiados secretos, pero al parecer Cindy quería evitar cualquier daño mayor que pudiera afectar a su familia. Sin embargo, todos coincidían en que su actitud evasiva era cada vez más evidente. El investigador decidió seguir abajo sobre aquello que les iba sucediendo a su cliente e instaló luces alrededor de toda la casa de Cindy y le dio una radio y el llamado botón del pánico por si necesitaba que fueran su ayuda. Y así ocurrió. Una noche, Ozzy comenzó a escuchar una serie de ruidos extraños a través de la radio que comunicaba a ambos. Sin pensarlo dos veces, salió a toda prisa hasta la vivienda de Cindy y lo que encontró allí le dejaría totalmente desconcertado. Avanzando por el pesillo, sin obtener respuesta de la mujer en repetidas ocasiones, llegó hasta la cocina donde encontró a Cindy en el suelo boca abajo. Con la cabeza ladeada y sus manos hacia Cindy fue hospitalizada de inmediato. Tras su recuperación, fue interrogada, pero apenas pudo dar unos pocos detalles de lo ocurrido. El policía, fruto de todo lo investigado hasta la fecha, dio por concluido el suceso sin dar la mayor importancia. Pensaban que todo aquello había sido un montaje de la propia Cindy. Y razón, ni siquiera se hizo una inspección ocular para encontrar posibles huellas que deleteran a un culpable. Nadie creía a Cindy, excepto una persona. Ozzy Caban, el investigador privado que ella misma había contratado. La mujer fue sometida a varias pruebas de polígrafo y de hipnosis para tratar de acercarse un poco más a la realidad y saber si estaba mintiendo o no. Sin embargo, todas y cada una de las palabras de Cindy fueron desestimadas al considerar que presentaba un trauma y no era capaz de responder con la suficiente claridad a las preguntas de los investigadores. Cada vez eran más las personas que desconfiaban de la palabra de Cindy. Las llamadas anónimas y amenazantes siguieron en aumento pero parecía que conocía a la perfección todos los movimientos que realizaban los policiales. Esas llamadas eran de periodos extremadamente breves lo que impedía a los investigadores poder rastrear la llamada. Además, hubo un aliciente que todavía aumentaron más las brechas hacia Cindy y es que cuando la policía se encontraba en la casa nunca recibía ningún tipo de llamada abusadora. Sin embargo, cuando se marchaban y Cindy se quedaba sola el tormento se iniciaba de nuevo. Los padres de la víctima creían que el acosador fue planeando una serie de actuaciones de manera muy inteligente para burlar a esa gente y que pareciera la propia Cindy sospechosa de inventarse toda aquella información. ¿Pero podría ser aquello cierto? La familia apoyó a Cindy hasta el final y es que estos pensaban que de verdad se trataba de alguien muy cercano a ella y que la conocía a la perfección. Tal fue así que se dirigieron a la policía para dar un nombre del principal hombre para ellos. Aquel nombre ya era conocido por todos. Roy McPeace, su exmerido. La policía aceptó a Roy como posible sospechoso y pactó con Cindy una llamada para observar cuál podía ser la relación que había entre ambos. Y así fue. Cindy descolgó el teléfono y marcó el número que haría que Roy se encontrara al otro lado de la línea. Cuando éste escuchó su voz descargó todo su dolor y toda su angustia por todos los años que la había tenido sometida y el daño que le había causado esa relación que había mantenido con él. Pero sorpresa de los agentes Roy respondió de manera totalmente fría y sin ningún tipo de empatía hacia ella. La acusó, sin más, de ser una enferma. Suceso, Cindy perdió completamente la cordura fruto de la desesperación que estaba viviendo y de manera más intensa, día a día. Sin embargo, aquella conversación grabada se convertiría en una parte básica del nuevo rumbo que iba a tener la investigación. La policía decidió interrogar a Roy y según sus declaraciones, Cindy era una persona psicótica que padecía un delirio persecutorio, alucinaciones y personalidad inmúltiple. Las autolesiones y la fantasía paranoica en la cual vivía se había hecho creer que él era el principal sospechoso de todo aquello negando una y otra vez cualquier responsabilidad por lo que Cindy estaba viviendo. La policía estuvo durante cinco largos años investigando a Roy y jamás pudieron encontrar nada que le vinculara con los hechos. Cindy decidió mudarse a otro lugar, convió de residencia a Pink y su coche de otro color y cambió su apellido por el de James. Sin embargo, nada de lo que hiciera por huir perecía funcionar. Su acosador siempre parecía encontrarla una y otra vez, independientemente de lo que hiciera por desvenecerse. Tal era así que en una ocasión fue hallada a tres kilómetros de su casa tirada en una cenja. Tenía todo el cuerpo repleto de fuertes contusiones y signos de haber sido agredida sexualmente. Además, tenía también consigo un elemento que ya era familiar, una media de nylon negra alrededor de su cuello. Me presentaba una evidente hipotermia. Ante tales hechos, la policía descartó cualquier agresión hacia la mujer, suponiendo que previamente había mantenido relaciones sexuales consentidas. Cindy no recordaba nada de lo sucedido y pidió a sus padres que la acompañaran durante su hospitalización y que se recuperara de las heridas y de los vueltos que había sufrido. Después de su estancia en el hospital y después de haber recibido el alto médico, Cindy decidió pasar unos días en casa de su mejor amigo. Una de las noches, mientras todos se encontraban dormidos, fueron despertados por un fuerte olor a humo y un estruendo golpe. Intuyeron que la procedencia venía del sótano. Los tres corrieron hacia allí bajando las escaleras a toda prisa. Al abrir la puerta, encontraron toda aquella estancia repleta de humo e intensos sigmas de fuego. Tras encontrarse con aquella escena, subieron las escaleras hasta llegar al teléfono, que por sorpresa, la línea estaba cortada. Salieron a la calle en busca de ayuda y la fortuna que ellos habían creído encontrar en ver a un hombre en la cercanía de su casa fue cinta. Al tratar de llamar su atención con el fin de pedir auxilio, aquel hombre salió corriendo hacia la oscuridad, siendo engullido por ésta sin saber siquiera de quién podía tratarse. Automáticamente, la policía se personó en la vivienda de Agnes y Tom para recopilar todo tipo de información. Determinaron que el incendio se había producido en el interior de la vivienda y que evidentemente había sido provocado. Sin embargo, cuando trataron de encontrar cualquier evidencia que pudiera orientar la investigación y descubrir la identidad del pirómano que había provocado aquello, no encontraron ninguna. De inmediato, Cindy se convirtió en la principal situación sobre aquel incendio. Tras el episodio y sumado a la falta de creencia hacia ella, derivó en una serie de burlas denominando aquel objeto como el hombre invisible. La vida de Cindy era cada vez más tormentosa y su salud mental iba paulatinamente decreciendo. La tensión de Cindy era tal que trató de vivir en casas móviles y desplazarse frecuentemente de lugar, cambiar de identidad y pintar nuevamente su vehículo. Sin embargo, comenzaba a dudar de si en algún momento había sido creída por alguien. Con más de 100 reportes distintos contra la policía de cada una de las amenazas que había estado sufriendo quedaron en un completo olvido. Un recorrido social que la obligó a refugiarse de nuevo en aquel diario donde expresaba todo lo que estaba sufriendo por aquel acoso sumando, además, la indiferencia de todos. La tensión que había estado acumulando a lo largo de todos estos años se convirtió en un colapso nervioso. El psiquiatra decidió que lo mejor para ella era que quedara internada en un psiquiátrico durante un tiempo para poder ser entendida adecuadamente. Cindy había pensado en quitarse la vida incluso sintiendo que cada vez más era lo único que le haría obtener la paz que tanto buscaba. El 2 de julio de 1985 Cindy escribió las siguientes palabras en su diario. Estoy tan sola nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera yo vivo en una realidad diferente a los otros. existo junto a ellos pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia pero tengo que aceptar que nunca la obtendré. Después de 10 semanas Cindy salió del hospital y lo primero que le dijo a sus padres que ya sabía quién era su acosador y que iba a enfrentarse con él. Paralelamente el investigador privado de Cindy había conseguido grabar una de las amenazas telefónicas y que a día de hoy todavía se conserva. Pero el 25 de mayo de 1989 se produce un fatal desenlace. Cindy desapareció misteriosamente cuando se dirigía a un centro comercial. Su vehículo fue hallado aparcado en los alrededores de su barrio y en el interior de éste algunas compras que había realizado y un regalo perfectamente envuelto. Varias manchas de sangre habían sido proyectadas en la puerta del conductor y las pertenencias de Cindy se encontraban bajo el desiento. Cuando la policía tuvo conocimiento de lo que había sucedido desestimó por completo buscarla y prestarle un mínimo de atención más. Creyeron automáticamente que era una mina más de Cindy sin embargo dos semanas más tarde su cadáver fue hallado en un terreno aledaño a una casa abandonada dada de pies y manos y con conclusiones por todo el cuerpo había sido triangulada con una media de nylon negra que todavía contenían fuertemente en la casa en su cuello. Una marca de proyección en su brazo hizo que los agentes buscaran agujas por todo el perímetro pero no hallaron nada y es que la autopsia reveló su muerte si había producido por altostosis de morfina y otras sustancias tóxicas. Tras el panorama hasta que el hombre sospechoso de haber salido corriendo tras el incendio fue buscado para declarar más sin éxito alguno de encontrarlo. Fueron 84 las personas que fueron interrogadas y ninguna de ellas pudo aportar que orientara la investigación de manera clara para poder resolver qué misterio se escondía entre el acoso y el asesinato de Cindy James aunque un nombre fue puesto en el punto de mire. Patrick Amante de Cindy y de profesión policía aunque este detalle nunca le fue revelado a Cindy Patrick se convirtió en el foco de toda pladuría y que siendo policía era lógico pensar que conocía los movimientos de los duñeros que era conocedor de cuándo se estaba vigilando la casa de Cindy y de las intervenciones telefóricas que se estaban realizando también debía ser conocedor de cómo se realizaban las inspecciones oculares y de cómo evitar sin descubierto eliminar propias mías destilares de los escenarios del crimen. Móviles que se barajaron en aquel momento y que pudieron llevar a Patrick y someter de ese hecho podrían haber sido los celos sadismo o algún tipo de conspiración con el exmerido de Cindy. No obstante Patrick Amante fue investigado por la propia policía. La aversión que había generado Cindy para los investigadores llegó a calificar muerte como suceso desconocido buscando de una por toda estanjar el tema hartos de haber estado investigando su situación durante años y deseando por todos los medios acabar con esto y ahí. La policía terminó declarando se había atrapado de un suicidio no investigaron la posibilidad de homicidio y continuaron con el dantesco mote del hombre invisible. Los esfuerzos de la policía se centraron en demostrar que había sido la propia Cindy la que había cumplido con lo que un día escribió en su diario y ese suicidio iba a ser la mejor elección para ella. En contrapartida los padres jamás creyeron en las hipótesis policiales y se mantuvieron firmes en su creencia de que Cindy había sido realmente asesinada. Otto falleció en 2010 y poco después de su esposa. La hermana menor de Cindy Melanie tardó 14 años en completar un libro hablando sobre la muerte de su hermana tras tener acceso a otros documentos pertinentes para ello. Su intención era demostrar que su hermana había sido realmente asesinada. Sin embargo los enigmas que rodean la muerte de Cindy siguen a día de hoy igual del aprendiz.